El nuevo edificio de laboratorios de investigación y transferencia de la Universidad de Jaén ha sido diseñado teniendo en cuenta las principales líneas investigadoras en las que la institución académica ha demostrado un alto nivel de competitividad. Una construcción moderna de casi 4.180 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas que albergarán 22 laboratorios, cuatro talleres y una unidad de supercomputación. Cuenta también con una zona de aparcamiento. Su diseño responde a la filosofía de la Universidad de Jaén de perseguir la sostenibilidad energética. Generará el 20% de la energía que consuma gracias a la instalación de placas fotovoltaicas. Además, este nuevo edificio prestará servicios de alta calidad al tejido empresarial y posibilitará el fortalecimiento de segmentos estratégicos como el olivar o el conformado de plásticos, lo que permitirá a la Universidad de Jaén seguir reforzando los lazos de unión con los agentes sociales, dando un paso más en el ámbito de la investigación y la transferencia del conocimiento. Además, mejorará los recursos y servicios no sólo a los investigadores propios y de otras universidades, sino también a empresas de actividades clave para la economía de Jaén que en la actualidad los están demandando. Dará respuesta a sectores como el agroalimentario, la automoción, el transporte, la energía, las tecnologías de la información o el plástico. El edificio cuenta con una financiación de 4,8 millones de euros por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en el marco de la inversión territorial integrada de Jaén. Esta nueva construcción forma parte del robusto plan de infraestructuras que la Universidad de Jaén ha implementado durante estos ocho últimos años en los que ha invertido más de 55 millones de euros. La Universidad de Jaén La Universidad de Jaén La Universidad de Jaén Gracias por ver el video